Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El exgeneral de la República Luis Mendieta y el secuestrado también esta persona por la guerrilla de las FARC estuvo de visita en el municipio de Tuluá hablando del lanzamiento de un nuevo partido político que tiene como bandera recuperar las intenciones de nuestro país y que la guerrilla de las FARC, la exguerrilla de las FARC no tenga beneficios. 11 años y 7 meses secuestrado le da el derecho al general Mendieta de hablar de paz, posconflicto, las FARC y el acuerdo de paz. Es por eso que ha empezado una correría por todo Colombia exponiendo los ideales que tiene para Patria Nueva. Sí, nuestro movimiento surge en manera personal después de que ganan el plebiscito en NO y donde las víctimas de las FARC no estuvimos representadas y donde hicimos muchas sugerencias y observaciones y que no fuimos tenidos en cuenta. Meses después surge esa inquietud con otros movimientos retirados de la fuerza pública y es donde el 24 de mayo nace a la luz pública nuestro movimiento Patria Nueva. Nuestro deseo es en este momento tratar de llegar al legislativo, al Congreso de la República. Este ahora líder político que ha iniciado su partido Patria Nueva busca que se haga justicia para las víctimas que sean tenidas en cuenta en toma de decisiones en cuanto tenga que ver a la reparación de sus derechos. Por eso somos un partido sin plata, sin recursos, pero nos anima un voluntariado, nos anima el corazón, el alma, la vida, especialmente la libertad de seguir impulsando nuestro proyecto para el bienestar de la mayoría de los colombianos. General Frente, entonces a ese proceso de paz usted como víctima, ¿cómo lo ve? En el centro del proceso estuvieron fueron las FARC y no las víctimas, por eso en el resultado final vemos que las FARC van a tener poder en el legislativo con representantes senadores, ahora con las circunscripciones especiales, con otras curules que seguramente obtendrán. Y aparte de eso ya tienen representación en el ejecutivo, van a tener participación en lo que es la unidad nacional de protección, en lo de tierras, en lo de víctimas, en la comisión electoral, es decir, están ocupando muchos puestos y hacia futuro en lo que es el Tribunal Especial para la Paz, en la comisión de la verdad, allí van a tener una copiosa representación en perjuicio precisamente de las víctimas de la FARC, de las víctimas de la fuerza pública, de aquellos industriales comerciantes que en su momento seguramente esta justicia especial para la paz los irá a procesar. Y por supuesto estamos nosotros saliendo a defender todos estos sectores porque queremos reorganizar el Estado, queremos hacer profundas reformas porque vemos que se ha conseguido mucho y estamos reclamando simples derechos de los que fuimos afectados precisamente por la barbarie de las FARC.